Hola, ¿cómo están? Bueno, les mandamos un abrazo a todos los que están conectados. Hoy es el Día de la Madre, así que les mandamos un abrazo gigante para todas las madres que están participando por este medio y un abrazo para todas las mamás presentes en este lugar. Recién hubo un aplauso para todas las madres, así que lo celebramos y celebramos la asignación que Dios le dio a cada madre en el diseño eterno, en su propio hijo, ¿no? Hoy quiero compartir algo que, como siempre decimos, todo lo que compartimos es algo que Dios viene modelando, ¿no? y esto de responder a las señales de vida que Dios produce en su cuerpo. Y me pareció que era importante, súper importante, de acuerdo a varias cosas que nos fueron pasando en este tiempo, insistir en un concepto. Una de las expresiones más ajustadas en relación a las traducciones en todos los diccionarios griegos. Cada vez que las escrituras nombran la palabra esperanza, los diccioneros griegos, en realidad casi en el 100% de los casos, utilizan la palabra expectativa. Y cuando uno va a la profundidad de las expresiones de estas palabras, tiene una razón de ser. Y me gustaría hablar de eso, porque tiene un significado enorme en la forma en que la vida de Dios se expresa en nosotros, en ese nuevo hombre, ¿no? Pero para eso una de las cosas importantes que tenemos que entender es qué significa fe, ¿no? ¿Qué es fe? Eso es algo que venimos trabajando y que venimos viendo, pero siempre hay que insistir y avanzar y profundizar en estas verdades eternas, porque siempre estamos lidiando entre dos mentes que intentan gobernar. Así que lo primero que tenemos que ver en relación a esto es que la fe no es creencia y la creencia no es fe. Son dos cosas completamente diferentes. La creencia es algo que se produce en la mente del hombre. Pero la fe proviene de la mente de Dios. Es la mente de Cristo revelándonos un hecho consumado. No es algo que yo crea y esté convencido y seguro en mi propia mente de que algo va a ocurrir. Y tal vez me relacione con una experiencia como esa, ¿no? Yo estoy seguro y veo a alguien o a un hermano y le digo, quédate tranquilo, todo va a estar bien. Y tenemos la expectativa o la esperanza de que las cosas funcionen bien y tal vez andan bien. Pero lo que tenemos que entender claramente es que la creencia no es fe. No es fe. La fe es un obrar divino, es la mente de Dios. Operando nosotros, revelándonos un hecho consumado que podemos ver. Los antiguos dicen por la fe pudieron ver y identificaron la promesa desde lejos. Lo vieron. Cuando nosotros vemos, no estamos esperando específicamente. Tenemos la expectativa de que esa realidad sea manifestada. porque la estamos viendo, porque es un hecho consumado, es algo ya realizado por Dios, terminado, por la obra completa de Cristo que nos está siendo revelada para que eso sea puesto de manifiesto. Claro, son cosas bien distintas. La fe es Dios revelando a nuestro corazón lo que Él ve. Eso quiere decir que es un obrar completamente divino, ¿no? Que nos permite participar de su perspectiva. Para que lo podamos ver de manera sencilla, la fe viene de Dios y la creencia viene del hombre. Es un obrar humano. La fe es un obrar espiritual eterno que es otorgado por Dios en su Hijo. Es fruto de todo lo que estamos y habitamos en Él. Eso es bien, bien diferente porque la única manera de que la fe digamos, tenga un incremento en nuestra vida es precisamente con el incremento de la vida del Hijo en nosotros. No es un esfuerzo, no es, bueno, estoy convencido de que esto va a ser o que Dios lo va a hacer, sino, no, no, no. Es algo que nosotros no podemos generar porque es 100% un obrar divino. Si hay un aumento de la vida del Hijo, hay un aumento de la fe. El Espíritu nos permite ver y expresamos lo que estamos viendo. ¿No? Eso es lo que las Escrituras llaman caminar por fe. Digo, tal vez hay muchas cosas que nosotros elegimos creer y que están bien porque están en la Biblia, ¿no? Y caminamos conformes a esas verdades, pero no necesariamente eso es fe. Yo estoy creyendo lo que dicen las Escrituras, pero no necesariamente eso es fe. La fe es un obrar divino. ¿No? Yo esta semana estaba hablando con con un pastor y me decía bueno, pero pero si entonces Dios es quien produce un obrar divino, ¿qué hacemos nosotros? Nos sentamos en un sillón y esperamos que Dios lo haga y yo digo que es tremendo, ¿no? porque parece ser que Dios tiene que estar arrojando luz permanentemente sobre algo que está en la base de lo que nosotros entendemos por Evangelio, ¿no? pero necesitamos sí o sí claramente avanzar en esta verdad. La Iglesia es un obrar divino y todo lo que Dios llama Iglesia ¿saben qué es? Su propio Hijo. Qué tremendo, ¿no? Dios ya no se expresa por reglas y leyes. Pero déjenme avanzar con esto. Hebreos 12, versículo 2 dice Jesús es el autor y consumador de la fe. Por la fe puedo ver la perspectiva de Dios y obrar conforme. Saber que hay un obrar que está siendo efectivo por medio de esta obra que ya fue consumada en la cruz. Que el obrar proviene de una nueva creación. Una creación creada en Cristo Jesús. Que se está expresando y que se está manifestando pero otra cosa ya ocurrió en Cristo. Eso es tremendo. Es la expectativa de algo que ya fue consumado en Cristo. ¿Por qué quiero avanzar en esto? Porque es necesario que lo veamos con claridad y que podamos en la vida articular con esta realidad. ¿No? Recuerden que nosotros hacemos cosas que entendemos que están bien y de hecho son bíblicas. ¿No? Pero no pueden provenir de la fe si no están definidas por el pacto. Si no están definidas en Cristo. Si no están definidas por aquel que es la palabra. ¿No? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. No hay una fe en un estado de consumación a menos que sea en Cristo. No es abstracto lo que estoy diciendo. Es un hecho real. Es lo único que Dios llama real. ¿No? Por eso necesitamos avanzar en esto. Nosotros solemos tratar de definir las realidades espirituales a través de las mismas facultades que nosotros utilizamos para resolver realidades naturales. Lo queremos entender con nuestra propia mente. Y ahí es donde encontramos la mayor dificultad y tal vez llevamos estas situaciones a un ámbito de debate. ¿No? Nada de lo que forma parte de una creencia en nuestra vida puede atravesar la cruz. Nada. lo que atravesó la cruz es un hecho concreto. ¿No? Es el Hijo de Dios manifestado en cada una de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Las mayores decepciones que sufren los hijos de Dios mayormente en el avance de lo que nosotros creemos entender como la vida del cristiano son precisamente las expectativas que nosotros tenemos acerca de situaciones imaginarias que se crean en nuestra mente. ¿No? Que tienen que ocurrir. y necesitamos nosotros saber que no es a través del esfuerzo que no es a través de un positivismo ¿No? Sino por el poder de lo que Dios ya previamente nos concedió en su Hijo. La fe está en todos aquellos que están en Cristo porque la fe está en un estado de consumación en la persona de su Hijo. No podemos sustituirla ¿No? Y llamarle a eso fe. Necesitamos de sobrar. El punto es este. si yo planto una semilla de un de un determinado árbol ¿Verdad? De una determinada planta yo ya estoy viendo que la vida está ha sido manifestada. Ese es un árbol frutal ¿Verdad? ¿Cuál sería mi expectativa sobre esa vida que ya está siendo manifestada? Que en un tiempo yo voy a ver los frutos. Pero porque previamente hubo una semilla que cayó en tierra y que murió y ahora se manifestó una vida que en la medida que vaya madurando va a dar fruto. Es mucho más que esperar algo es un hecho concreto. La vida si está la vida el fruto va a llegar. ¿No? Ahora cuando uno está hablando de la manifestación de una vida uno dice ¿En qué Dios tiene expectativa? ¿Dónde está la expectativa de Dios? Que la refleja o sea la mente de Dios revelando aquello que él espera de cada uno de sus hijos. ¿Dónde está toda la expectativa de Dios? Está en la nueva creación. ¿Qué es la nueva creación? Es Cristo. Cristo es el nuevo hombre. Dios no hace absolutamente nada fuera de ese hombre. Todo lo que Dios hace, toda la expectativa que Dios tiene está en ese hombre. Dios no se complace, no se deleita en otra cosa que no sea en ese hombre. Esa nueva creación que es Cristo. La iglesia. Cristo fue dado por cabeza a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí en ese hombre está el todo de Dios. Por lo tanto no es una expectativa de que de que ese hombre si va a ser o no va a ser. No, no, no. En sí mismo porta todo lo que Dios ama, anhela, se y se complace. Entonces, ¿cómo es el obrar de Dios en este tiempo? O sea, ¿cómo es que Dios está en marcha si la obra ya está completa, si la obra ya fue consumada? ¿Qué es Dios está en marcha? ¿No? Bueno, todo el obrar de Dios, pero todo el obrar de Dios por completo está en revelar a ese hombre, a esa nueva creación. En ese hombre hay un obrar divino, ese hombre produce un obrar y es lo único que Dios llama buenas obras. ¿No? O sea que el Espíritu Santo nos está queriendo revelar ese hombre que produce un obrar y está queriendo formar la imagen de ese hombre en cada uno de nosotros. Dios está trayendo esa obra consumada para que sea manifestada en nuestras vidas, algo que ya fue hecho, algo que ya fue consumado en la eternidad de Dios para que sea puesto de manifiesto. Eso es lo que Dios llama fe. Y estamos seguros, convencidos, ¿no? Es la convicción, es la certeza de aquello que el hombre no puede ver pero que ya fue revelado en la mente de Dios en la mente de Cristo a todos los que están en él. ¿Amén? ¿Qué es en definitiva ese hombre nuevo, no? En ese hombre nuevo no fue dado Cristo por cabeza. Su mente, su corazón, su naturaleza para que nosotros expresemos absolutamente por completo todo lo que él es en nosotros conforme a esa vida y a ese orar. Nosotros fuimos escogidos para darle expresión a esa mente, a esa vida, a esa naturaleza que es Cristo en nosotros. Y Pablo dice algo así como muchachos la salvación no es el fin, la salvación es el medio que nos devolvió al propósito por el cual fuimos creados así que ahora exprésenlo como si la expectativa ahora que tienen todo es que la expresen no es que estamos esperando no no es un hecho concreto la expectativa está puesta es que estamos completos en él ahora que tenemos la vida denla a conocer cómo es ese orar divino bueno quiero profundizar algo de esto si ustedes me permiten la iglesia es Cristo viviendo y expresándose en sus muchos miembros recuerdan 2 corintios 5 15 dice rápidamente el por todos murió para los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió resucitó por ellos o sea que está diciendo ya el hombre no es el centro ya no viven para sí quién es el centro aquel que murió resucitó por ellos o sea que fuimos escogidos y diseñados para expresarnos funcionar como miembros que le dan expresión a su mente naturaleza y voluntad no es ya lo que Dios puede hacer por mí sino lo que Dios ya hizo para que yo pueda vivir y expresarme en ese propósito hace algunos domingos hablamos de creados para buenas obras y quisiera rápidamente recordar algunos mínimos conceptos una de las cosas que dijimos fue la gracia no es decir ahora que Jesús murió por mí ahora yo puedo vivir no es eso lo que la o puedo vivir mi vida no no es eso lo que el evangelio está diciendo lo que el evangelio está diciendo ahora que Dios me colocó en él y yo soy miembro de su cuerpo ahora Cristo es mi vida no eso es lo que está diciendo la expresión apostólica es Cristo nuestra vida no colosenses 3 4 dice cuando Cristo nuestra vida se manifiesta entonces nosotros también seremos manifestados con él en gloria ahora él puede ser nuestra vida porque él murió y resucitó venció la muerte y somos devueltos a esa vida de la que habíamos sido destituido sé que la gracia no es la libertad de vivir nuestras vidas con la aprobación de Dios no nada de eso sino que es Cristo nuestra vida nos hizo uno con él y la vida que portamos es su vida cuando hablamos de obrar divino claro dice que no hay nada de nosotros en esto sino que es todo gracia todo por completo es un obrar de Dios que nada proviene de nuestras obras para que nadie se gloríe todas esas obras provienen de la nueva creación de aquello que fue creado nuevo en Cristo Jesús ahora yo claro tengo que entender que lo que fue creado nuevo es un hombre corporativo ¿no? yo soy miembro de ese hombre y la plenitud de vida está en ese hombre por lo tanto nada se va a expresar ahora en forma de mera acción es ese hombre quien se está expresando sino que se va a expresar en forma de fruto ¿no? y dijimos la vez pasada no hay nada que Dios llame buenas obras a menos que sean sus obras o sea las obras de ese hombre nuevo esa nueva creación que es Cristo en nosotros esas son las obras que Dios preparó de antemano recuerden que dijimos alguno puede pensar que cuando Dios habla de las obras que Dios creó de antemano es una lista de obras que nosotros tenemos que hacer que Dios las pensó en la eternidad y que yo tengo que descubrir las para poder llevarlas a cabo no 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 es eso no es aquellas obras que Dios pensó de antemano en Cristo es todo lo que Dios obra en su propio Hijo en esa nueva creación que es desde tiempos eternos ese misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos es Cristo en nosotros la nueva creación la iglesia la unión de Cristo con la iglesia es antes de que todo fuera creado esa creación fuimos creados para esa creación para expresar su obrar el ojo natural solo puede ver la actividad la actividad natural por fuera de las personas cuando uno ve una persona que está obrando puede ver simplemente por fuera lo que no puede ver es el corazón la motivación la fuente de por qué esa persona está obrando en la manera en que está obrando por eso es tan peligrosa la imagen del motivador sobre todo en la iglesia porque piensen ustedes si tenemos un grupo de gente carnal y yo los motivo ¿no es cierto a obrar qué obrar vamos a tener carne ¿verdad? es por eso que tenemos que entender que es Dios quien tiene que producir ese obrar la fuente es él si la fuente es él el obrar es eterno el obrar es divino expresa las buenas obras ¿no? él él es el motivador ¿no? él produce el deseo el anhelo por ese obrar por la voluntad de Dios ¿no? ese obrar que escuchan bien no nos permite estar ociosos la vida fluye la vida avanza y crece y da fruto y no se puede detener no te permite estar ocioso Pablo dice me es impuesta necesidad predicar el evangelio ¿no? y no está hablando solamente de un mensaje está hablando de predicar el evangelio dar a conocer aquel que es el evangelio Cristo en palabras y obras en la expresión de un obrar divino no lo puedo evitar lo necesito no puedo vivir sin esto sin darlo a conocer ¿no? no nos permite estar ociosos expresa ese obrar desde la perspectiva de Dios una obra se puede considerar buena solo cuando no es de ni para el hombre adámico ¿eh? sino que proviene de él y vuelve hacia él para su propia gloria ¿no? como el supremo bien para lo cual fuimos creados ustedes recuerden esto siempre lo que Dios llama obrar se mide por la fuente vida y propósito la fuente ¿de dónde proviene? ¿de dónde proviene este obrar? nunca midamos por el efecto natural que producen las personas o en el mundo debemos conocer la fuente de dónde proviene ese obrar ¿no? las buenas obras tampoco son las obras de la ley ¿sí? eso es bien importante entenderlo la ley era sólo un patrón natural de una persona espiritual y eterna cuando se encuentra con los fariseos le hablan de la ley de los mandamientos y él le dice yo se los di yo lo escribí soy yo esos mandamientos hablan de mí si lo entienden más o menos se lo explico de esta manera miren hoy que es el día de la madre ¿no? una mamá digan quien no vivió esta experiencia ¿no? entonces una mamá se va a hacer un mandado y que dice ordenen la pieza ¿no? cuando venga tiene que estar todo ordenado y los hijos ahora tienen una ley una regla dada por la madre pero esa regla no es la madre pero ¿quién la dio? la madre o sea que eso habla de ella la referencia pero no es ella ¿qué hijo que ama a su madre preferiría esa regla antes que la madre? ahora yo estoy acá dijo Jesús y ustedes quieren ir a las reglas y a las leyes Moisés les había dado un día de reposo pero nunca hubo reposo en Israel hasta que vino Cristo y dijo vengan a mí los que están trabajados y cargados ese día hablaba de Cristo hablaba señalaba el verdadero descanso que iba a venir sin embargo todavía hasta nuestros días hay gente que guarda el día de reposo ignorando que el reposo ya vino pero corremos permanentemente el riesgo de convertir esta vida en reglas bueno pero Dios dijo que hay que predicar sí, claro, claro pero lo que tenemos que entender es la fuente una persona que no es cristiana puede hablar de Jesús claro que puede hacerlo pero no puede expresar la vida y no hay evangelio si no se expresa la persona que es el evangelio no es un mensaje el evangelio es una persona es una vida que expresa un obrar divino no es lo mismo yo quiero ver con ustedes algunos versículos así medio rápido para ver lo que Dios dice acerca un poco de esto si les parece bien vamos bien o lo dejamos para otro día vamos bien bueno los apóstoles dicen que las buenas obras son las que ya han sido hechas en Dios Hebreos 13 20 dice esto y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor el gran pastor de las ovejas mediante la sangre de quien del pacto eterno recuerdan cual es el pacto eterno el pacto eterno es el del Padre con el Hijo no es un pacto de Dios hecho con los hombres todos los pactos hechos con el hombre tienen principio y tienen fin pero el pacto del Padre con el Hijo es eterno y saben cual es ese pacto se lo digo es la nueva creación el pacto eterno el motivo por el cual fuimos creados el misterio que estuvo oculto de tiempos eternos es Cristo en nosotros es la nueva creación es el nuevo hombre verso 21 dice os haga aptos en toda buena obra para hacer ¿qué? su voluntad o sea que en este nuevo hombre hay un poder que nos hace aptos para expresar su voluntad ¿qué es lo que decía Dios a través del profeta Isaías que iba a prosperar en el Hijo de Dios que iba a prosperar su voluntad es lo único que hace es lo único que se goza es lo único que se deleita el deleite eterno está en la voluntad gobernante del Padre nos hace aptos para ese propósito el nuevo hombre la nueva creación obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él lo vuelvo a decir ¿quién es el que está obrando? obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él ¿cómo? ¿quién produce el obral que es agradable delante de Dios? Dios mismo ¿y cómo lo hace? mediante Jesucristo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén o sea el escritor de Hebreos está diciendo Dios está obrando en mí aquello que es agradable delante de Él todo gracias Dios lo hace Dios lo recibe es tremendo pero por algo la antigua creación entra en un permanente conflicto con este obrar divino y el Evangelio y el Espíritu de Dios formando a Cristo en nosotros está diciendo no te muevas solo porque creas que puedas hacerlo eso es reconocer que hay una fuente de vida en nosotros que se está expresando que no nos deja estar ocioso y que no debe ser reemplazada sustituida por un obrar humano segunda tesalonicenses 1 11 dice miren como arranca dice con este fin así arranca diciendo con este fin también nosotros oramos por ustedes para que nuestro Dios os considere digno de vuestro llamamiento y que quien lo hace y Él cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él conforme a la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo que está diciendo es Dios quien cumple todo propósito de bondad con poder en nosotros para su propia gloria que tremendo ¿no? Juan 3 verso 21 más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios y el Señor dice miren, miren es permaneciendo es permaneciendo Cristo es la palabra y cuando dice cuando ustedes permanecen en mi palabra o sea cuando permanecen en mi vida cuando permanecen en mí llevan fruto llevan fruto o sea expresan un orar divino expresan Dios ahora ¿no? que hemos visto claramente el fracaso del hombre adámico y el hecho de que las buenas obras son las obras de Dios en nosotros surge esta pregunta ¿por qué los apóstoles hablan acerca de nuestra conducta? si es Dios quien produce el orar divino ¿por qué dice hagan? ¿por qué dice anden? ¿no? ese es un punto clave que tiene que ser visto los apóstoles ellos simplemente escribieron lo que estaban viendo ¿no? y decían en relación a la revelación de Cristo como la palabra aquellos que estaban viendo por el Espíritu decían hablaban de dos conceptos vístanse y despójense ¿no? eso es precisamente cómo nos vestimos de los atributos eternos y nos desvestimos de un obrar del hombre adámico de la carne del hombre muerto en sus delitos y pecados y Pablo nos da una lista de conductas de las que deben desaparecer en nuestra vida de las que deben desvanecerse si ustedes sacan un árbol de raíz ¿qué van a esperar? que la vida de ese árbol vaya desvaneciéndose ¿no? y si plantan una semilla ¿cuál es la expectativa que tienen? que esa vida vaya en crecimiento entonces les está diciendo si ustedes nacieron de nuevo la raíz del hombre adámico fue arrancada fue sacada de raíz ¿cuál es la expectativa? es que se vaya desvaneciendo despojense desvístanse de este obrar y cuál es la expectativa de la buena semilla es vístanse que esto crezcan ustedes ustedes tienen que ser revestidos por esta vida de manera que todo aquel que lo vean lo vean repleto de vida repleto de fruto por eso la expresión de Pablo es más el fruto más el fruto del espíritu es lo más importante de comprender es que estas listas siempre tienen un fundamento siempre la obra terminada de la cruz es la realidad consumada en la cruz del calvario en la resurrección de Cristo ese es el fundamento y no hay otro y no se le puede agregar ni quitar nada porque ya fue puesto ese es el fundamento por eso nada está sustentado en nuestro obrar ni en nuestra imaginación solo en la obra consumada de Cristo en la cruz es el fundamento en donde es la roca en donde toda la iglesia la edificación divina este nuevo hombre esta nueva creación va cobrando dimensión va creciendo hasta la medida del varón perfecto ¿no? Pablo pasa mucho tiempo en las cartas enseñándonos que es real en Cristo que no es imaginación ¿no? y dice es todo lo que fue consumado en la cruz en la persona de Jesucristo por eso Pablo puede esperar en todos los que están en Cristo el efecto que se menciona ¿no? vístanse ¿por qué? porque ya lo tienen o sea no tienen que hacer nada para lograrlo ya lo tienen ahora vístanse toda la expectativa está puesto en que no tienen que hacer nada solo darlo a conocer vístanse todo es gracia la obra ya está completa así que cuando un hijo de Dios en Cristo empieza a aprender a Cristo como su vida como nuestra vida no como creencia sino como nuestra vida el efecto es que se despojen precisamente de lo que ya fue eliminado en la cruz y se vistan de lo que Dios ya ha consumado en la persona de su hijo todas las listas apostólicas tienen como fundamento la obra de la cruz es un hecho consumado la fe nos permite ver la mente de Dios la mente de Cristo nos permite ver el hecho consumado para darlo a conocer vístanse de esta realidad eso es fe eso es fe andamos por fe es un orar divino por ejemplo Efesios 4.22 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir despojense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de su mente es la mente de Dios que nos permite ver para ser renovados conforme a esta realidad y vístanse del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad y uno versículo más adelante Pablo empieza con una lista de conductas diciendo en Efesios 4.31 dice sea quitada de ustedes desvístanse porque eso pertenece a una naturaleza que ya fue arrancada quitada en la cruz del calvario quiten de ustedes toda amargura enojo ira gritos insultos así como toda malicia y sean más bien o vístanse más bien de amabilidad sean amables unos con otros misericordiosos perdonándose unos a otros ¿de qué manera se perdonan? como Cristo así como Dios nos perdonó en Cristo ¿por qué? porque eso ya están ustedes ¿por qué hay que hacerlo? porque ya están nosotros Dios te está pidiendo lo que primeramente te dio no era para que ellos hagan su mayor esfuerzo tratando de eliminar aquellas cosas estás dándole una lista de acciones una lista de acciones que se expresan en forma de fruto ¿y por qué se expresan en forma de fruto? porque están en un árbol que da ese tipo de fruto debe desaparecer todo aquello que pertenece a la raíz que ya fue arrancada porque no está en la realidad de Cristo estas conductas amados comienzan a desaparecer en nuestros corazones porque ahora estamos viendo y estamos entendiendo por el Espíritu la obra de Dios en la cruz del Calvario cuando le vemos ellos los antiguos le vieron y lo identificaron desde lejos lo vieron por la fe lo vieron lo estamos viendo los apóstoles hablaban de lo que estaban viendo amados no podemos nosotros expresarnos de otra manera que no sea en lo que estamos viendo por la fe por el Espíritu Dios a eso le dice caminar por fe Colosenses 3.9 dice dejen de mentirse los unos a los otros puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos ¿entienden eso? cuando el hombre viejo fue desechado ¿qué fue también desechado? sus malos hábitos verso 10 y se han vestido del nuevo hombre el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento ¿hacia dónde? al verdadero conocimiento ¿cómo esto ocurre? en relación a lo que estamos conociendo y viendo del nuevo hombre conforme a la imagen de aquel que lo creó ¿eh? insistimos no es una cuestión de entrenar la carne para que se comporte de una manera diferente ¿no? los malos hábitos son un subproducto de una naturaleza que fue eliminada en la cruz voy tratando de terminar Gálatas 5.24 dice esto pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos lo digo de otra manera si acá está diciendo que los que son de Cristo son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos quiere decir que los que no han crucificado la carne con sus pasiones y deseos no son de Cristo estamos hablando de alguien que ya aporta la naturaleza que está en Cristo si está en Cristo eso ya fue crucificado está en el pasado ¿cuál es nuestra realidad? verso 25 si vivimos por el Espíritu entonces vamos andemos por el Espíritu está diciendo si ya lo tienen denlo a conocer ahora que vivís anda anda por el Espíritu ¿está bien? eso están diciendo los apóstoles recuerden una vez hablamos nosotros acerca del sistema autónomo ¿no? del ser humano cuando un bebé nace nace y su corazón late y no está pensando él en eso no está diciendo tengo uno me tengo que olvidar hoy de respirar ¿no es cierto? de que mis pulmones me estén oxigenando que mi corazón esté latiendo porque eso cuando hay vida funciona y no tengo que estar pensando en eso lo tengo que poner en mi agenda ¿no? pero a medida que la naturaleza va madurando se va despertando lo que la medicina llama el sistema cognitivo ¿no? ahora yo puedo entender una orden y la puedo ejecutar ¿por qué? porque hay vida así que ahora que tenés la vida anda anda vamos madurando vamos viendo vamos entendiendo así que ahora anda revestite vestite expresa el fruto de esa vida que está dentro de tuyo ¿amén? cuando esto sucede amados lo que no existe como parte de Cristo deja de existir es una obra del Espíritu ¿no? todos los deseos y pasiones del hombre adámico mueran en nosotros porque su autor ya está muerto la carne murió y vosotros estáis muertos el autor de esas obras está muerto así que así que revístanse del que vive es para que la vida de Cristo sea manifestada ¿no? es que llevamos la muerte de Cristo como un estandarte ¿saben lo que está diciendo? en Cristo pudimos morir la vida que no podíamos morir la muerte que no podíamos morir y en Cristo podemos vivir la vida que no podíamos vivir Él ocupó nuestro lugar en la muerte y nos resucitó juntamente con Él así que Pablo dice no se engañen si ustedes operan en la mente equivocada van a vivir en un engaño no se engañen tengan cuidado con este engaño ustedes son una nueva creación habitan en una persona que porta todo el poder para expresar por completo el propósito eterno de Dios por el cual fueron creados recuerden no hay vida no hay verdad sin la evidencia de la transformación del alma de nuestras vidas ¿no es cierto? tiene que abrir un orar divino que muestre que realmente hay vida es la expresión de Santiago ¿no? no olvídense o sea Él está diciendo si el árbol es bueno da fruto bueno si hay vida en el árbol da fruto es la evidencia la expectativa de Dios de algo que ya fue dado ¿eh? y dice que con la eliminación del hombre adámico no solo es lo que debe suceder sino que también debería suceder la existencia cada vez más clara de los atributos de Cristo en nosotros ¿no? entonces Él dice en Colosenses 3 12 entonces ustedes como escogidos de Dios santos amados revístanse de tierna compasión bondad humildad mansedumbre y paciencia soportando unos a otros recuerden pónganlo en la heladera eso recuérdenlo y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra el otro como Cristo los perdonó así también háganlo ustedes sean absorbidos por esa vida por la vida de Cristo sobre todas estas cosas vístanse de amor que es el vínculo unidad Reina Valera dice el vínculo perfecto así que por favor andemos ahora que tienen la vida andemos en la vida que nos fue concedida en el nuevo hombre se expresa la sabiduría divina ¿cómo? sí, claro la mente de Cristo tiene una sabiduría que es eterna y que es divina no es tu sabiduría no te esfuerces no lo vas a encontrar en un libro es la mente de Dios está en nosotros ¿y a qué nos lleva a eso? bueno a que la utilización de nuestro tiempo se ha llevado al plano de la redención ¿en qué invertimos el tiempo? ¿no? ¿en qué más? ¿en qué nos movemos en la mente correcta? que nos movamos en el corazón correcto no es nuestra mente su mente no es nuestro corazón es su corazón ¿no? recuerden tenemos la mente de Cristo portamos la sabiduría divina aunque todavía estamos en estas tiendas de campaña ¿no? como es este cuerpo de carne y hueso y está diciendo la obra ya está terminada es perfecta sin embargo hay mucho que todavía no la estamos dando a conocer entonces encontramos afirmaciones como esta y terminamos 1 Pedro 2 11 dice abténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma fíjense en que invierten el tiempo la agenda sabiduría divina ¿amén? ¿qué tienen que hacer? abténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma ¿qué más? 2 Timoteo 2 22 huye pues de las pasiones juveniles rajá está diciendo ¿no? rajá y busca la justicia la fe el amor y la paz porque eso ya está en ti está en nosotros está en Cristo con los que invocan al Señor con un corazón puro Colosenses 3 2 dice pongan la mira en las cosas arriba no en las de la tierra ¿no? 2 Corintios 6 14 dice no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos ¿entienden? está diciendo si ustedes quieren ver un obrar divino lo que tienen que hacer es precisamente no cometer estos errores no alimentar la carne porque la carne es un velo no deja ver a Cristo no deja que se exprese su obrar divino ¿no? recuerden que el fundamento es la obra consumada de Cristo en la cruz si no hay cruz no se ve no se ve no alimenten la carne no es una lista de destrucciones acerca de cómo agradar a Dios lo que estamos hablando es el fruto de una vida que ya ha sido manifestada estamos hablando de dos cosas completamente diferentes Pablo dice tienen que ver sabiduría divina en nuestras vasijas terrenales ¿no? y entonces dice en 1 que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor todo vuestro ser cuerpo arma y espíritu sea santificado Efesios 5 15 16 dice por tanto tengan cuidado como andan no como insensatos sino como sabios sabiduría divina aprovechando bien el tiempo porque los días son malos 1 Pedro 1 17 dice conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación mientras estén en esta tienda de campaña por favor conduzcanse con temor temor divino santificación huyan de todo aquello que no es Cristo amén y por qué estas demandas porque ya lo tenemos porque ya no fue concedido porque ya están nosotros porque estamos completos en él ¿por qué tenemos que ordenar la casa? porque Dios es un Dios de orden lo que está diciendo cuando una madre está diciendo ordenen la casa ¿no es cierto? se va a decir bueno tenemos que tener una iglesia ordenada ¿cómo se logra tener una iglesia ordenada? una iglesia local ¿no? la iglesia es Cristo ¿cómo se logra? muy fácil no poniendo administradores ¿no? no poniendo encargados de área ¿cómo se logra? bajo un solo fundamento ¿cuál es el fundamento? la obra de Cristo en la cruz o sea ¿qué quiere decir? si hay cruz hay menos de nosotros hay más de Cristo y cuando Cristo se expresa se expresa como un Dios de orden si la vida si la vida de Cristo se expresa se expresan en orden el orden pero no nuestro orden su orden Dios no hace nada que no sea en orden cuando dice honra a tu padre y a tu madre no está diciendo que vos cambies tu manera de actuar con él está diciendo morite porque el Cristo que está en vos honra al padre el hijo honra al padre el fruto del Cristo que está en vos es honra ¿no? el fundamento es la cruz es la obra redentora de Cristo en la cruz ¿no? ¿se entiende eso? el don de la salvación la plenitud de vida el descanso eterno todo 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 está en Cristo cuando dice si me aman guarden mis mandamientos ¿saben que está diciendo? es la evidencia que responde a una expectativa de vida que ya no fue dada ¿dónde? en Cristo de eso estamos hablando de eso estamos hablando amados que Dios lo logre en nosotros de verdad capaz que hablé mucho pero créanme no hay paso que voy dando que no me encuentre con esta dificultad la dificultad que tenemos de confundir nuestro obrar con su obrar todo obrar es divino la edificación es divina y como siempre digo más vale que lo entendamos porque si no en vano trabajan todos los edificadores les mando un abrazo gigante Dios lo logre en nosotros nos encontramos en el próximo encuentro muchas gracias 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 por ver el video